Mario Leridiano edifica una acción extraordinaria para gol Con gol sin construyendo una jugada con gran inteligencia En rompimiento, en recuperación Bien, obviamente el Andriño, muy bien Francis Y muy bien en la jugada final Que cerca estuvo Leridiano de sentenciar la serie Vení tiró de esquina Muy mal quiere decir Francis que la voló Atención, viene el cobro de tiro de esquina Balón al área, la Liga por el empate, cabezazo ¡Hortiz! 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 ¡Gol! 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 La Liga Deportiva, la Juana y José José Guillermo Luis, Guillermo Ortero. Cantenlo conmigo, carlos, cantenlo conmigo, carlos, cantenlo. ¡Gol! 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 Camisa Número 21, ya se! Camisa Número 21, ya se! Camisa Número 21, José Guillermo Ortiz, en un concreto en la esquina después de que El Ereñano falló estrés precisamente frente al arco de la liga, la liga 0, viene el coro de tiro a la esquina, se queda la saga, se queda la saga Flodense, y el pequeño dispara una más, y le dice al equipo Flodense, vele uno, esto está, uno con uno, y con este el campeón, va a la gran final, cuarenta minutos de juego de la segunda parte, Yacil Quesada vaya, comentario. Costa Rica, algo que no se daba desde el 2008, y sería la undécima vez de una final zaprisa a la liga, dobleme, va a la liga. Cuarenta y cuatro minutos, ataque a la liga, al pisar, al pisar, va, 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 frente al área, frente al área, tiro. ¡Gol! De la liga deportiva de la cuarenta. ¡Gol! ¡Alejando, el Giorgia, el Bacador, el Pizarre! ¡Cantenlo conmigo, manudos! ¡Cantenlo conmigo, manudos! ¡Cantenlo! ¡Canten conmigo, canten! ¡Hagamos que todos los manudos se levanten! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Camisa número 7, Jessy! ¡Camisa número 7! ¡Alejando al Pizarre! ¡En contraataque de la Liga Deportivo de la Polenacencia! ¡Vamos a ver! ¡Gol! ¡Sanplice! ¡Gol! ¡Sanplice! ¡Se tiene fe! ¡Hagamos a ver! ¡Gol! ¡Cantenlo conmigo, Sanplice! ¡Se tiene fe! ¡Castiga de media distancia! ¡Va a la derecha de Cambronero! ¡Y adiós! ¡Adiós! 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 Te cayó, quita la bola El equipo herediano y un puntazo de Francisco Carmo Se cumplen ya Dos minutos en el alargue Tres minutos en el alargue ya Aquí la tiene la liga Perota para Ortiz, Ortiz, Ortiz Para el barco, Piro, 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 Piro Gol Gol para uno, gol Gol de la liga, gol 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 De la liga del partido a la cual existe Gol Gol José Guillermo Ortiz Gol 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 Ahora sí, sí, la camisa número 21 Ya sé, ya sé, camisa número 21 José Guillermo Quigui Recibe alegrar al cusurco Ingresar área y simplemente Fusila cabrón Y se alegra el cotarro Liga 4 Momento señor que don Kefri solicite Esta masacre En la final No, vamos Pito, pito, pito Pito, 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 pito Terminando Y el, el, la liga Sacó su casta de cambio Termina el partido Ya sin que se agradaña Defiesta contra todos